Así llega el lector de Santo Guerrero, presidente del MAS, aquí a la provincia de Chumbivilcas, acá en la capital, Santo Tomás. Es un periflo acá por el sur del país, en el Cusco, que viene visitando varias provincias. En Santo Tomás, en esta es la histórica, Gregorio Santos, acompañado por supuesto con sus compatriotas desde Cajamarca, ha llegado a Santo Tomás, a la capital de la tierra de Chumbivilcas. ¡Fuego! Así te esperamos, así te hemos esperado y ahora presente en la plaza de armas de nuestro querido Santo Tomás, que es la capital de la provincia de Chumbivilcas. Goyorio, por supuesto, saludando a la futura, a la futura, a la futura, a la futura. ¡Los señores, la capital de la indiferencia, Gregorio Santos, está presente aquí en nuestra plaza de armas de Santo Tomás! Nosotros, mientras que se saluda, oye, queremos poner un guainito de alto vamos en el rongo después. A ver, quiere esquivar nuestro bueno en la plaza de armas, en la plaza de armas de Jantos Tomás.